para poder hacer eso, ¿eh? Final de partido. River Plate 1, Boca 1. Real Madrid, último minuto. KOI, tercer mapa. Yo creo que depende un poco de la situación, ¿no? Rollo… Bueno, iba a decir una barrabasada, da igual. Hombre, recién levantado está complicado. Sacando entradas para el cine y preparándose… Llevo sin hacerme una paja, hombre. Lo de Ferra, claro. Ferra puede mear sin tocarse la polla. Más que nada porque es que va al baño, a lo mejor, al día 17 veces. Tiene más tracks. Tú ya las pajas ni las sientes, Ferra. ¿Te estás tocando la chorra? El arquero oscense. Vas a mear 15 veces. Pero es que meo mucho, lo siento. Bebo mucha agua, líquido. Nos han querido venir a trolear y el timing ha sido perfecto. Los hemos evadido. Yo he salido… Tengo una carrera en las… Bueno, es que ya tengo dos. No, no sé qué ha pasado. Es que ha sido el día tan largo… Es Movistar Koi. Pero por estrés, ¿eh? Contrátame a mí, Ibai. Soy oro uno y yo los parto. Ahora mismo las 11 de la noche. Vamos aquí desde… Qué grande, qué guerrero. Pero Ferra, no te rías del pobre chaval. Creo que me parece increíble esto. Mira, Evil Genie, soy hierro tres. Qué grande, Evil Genie. La verdad que hemos tenido partidos muy, muy chulos. Y mi jornada acaba. Porque después tengo que grabar una cosa. Ay, yo tengo reunión. Y tú también tienes story meeting. Nos queda por delante. Vosotros, si creéis… O sea, si hacemos ahora mismo una análisis y una gráfica, ¿cuál sería la media del elo del chat? Bronce 3 o por ahí. Igual un poquito más. Yo creo que… Entre el plata más alto… Entre plata uno y oro… Entre plata tres y oro uno. Un oro uno, sí, sí. A mí me pega, ¿eh? Pero es que hay mucha gente… O sea, chavales… Te quiero decir. Hay gente que juega una partida al Valorant y luego dice vale, prefiero verlo y no jugarlo, ¿sabes? Yo hablo de eso. Está cómodo, ¿no? Yo sobre todo tengo… O sea, meter a toda la peña. No solamente a los cinco matados del turno que están ahí en Inmortal. Que encima ven los partidos. Me acabaste de llamar Matado. Porque lo eres, no pasa nada. El sándwich estéticamente estaba muy bien hecho y estaba muy rico, tío. O sea, pero estéticamente es bonito, ¿sabes? Te quiero decir, Black. O sea, Matado en el buen sentido. O sea, ser Inmortal es ser un Matado. Pero es que literalmente… Eres bueno. O sea, no te jode. Sí. Hostia, haría falta un poco de agua. ¿Radiante ahora mismo en cuántos RRs están? En mucho. Yo no canto Radiante en mi vida. Black, ¿tú lo sabes? O sea, 550 a medida que avanza la season va aumentando. Sí, por eso digo que ahora mismo, porque estaremos a mitad de season, más o menos. Yo estoy lejos. Vamos, va. 600 a… Vamos, va. Vamos, va. Vamos, va. 13, 11 y 14, 12. Nosotros tenemos info de ellos en Split y ellos tienen info de nosotros. Empezamos en el bando favorable. Por favor, un buen half en defensa para ilusionarnos. Va, por favor. Sergio Ferrer, narrador, por favor. Voy. Porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Voy. Karchi, tú que lo eres el bálaga. Me va a hacer falta agua. Yo ahora mismo soy una mierda. Ahí está. Llega el executor por parte de Team Liquid en el punto de B. No estoy jugando mucho tampoco. Y nosotros queremos a jugar al retake. Mira que el españolito. Let's go. Cancelamos el plante. Queremos hacer el retake rápido. Para Noia. Tenemos que subir por la cuerda. La primera para Nats. La segunda para Jampi. Rompen la rumba. La ronda que empieza de momento muy mal para los nuestros. Starso que se abre. Lo falla todo. Buena kill de Seidos. Otra para Camo. Condición de dos para tres ahora. Favorable al conjunto de Team Liquid. Revienta al perro. Greta Thunberg. No está orgullosa del comportamiento de Bogdán. Muy bien. La primera peleada. Muy buena. Se ha colado Mystic. Mystic uno de vida. Se ha colado Mystic a uno de vida. Y Keiko que está a 64. Le hemos dado la vuelta a la torcilla en esta ronda. Recuperan la spike. Hacen el fake plant. Vamos a ir shifteando. Tranquilitos. Esto va a ser un choque de trenes en la zona de GT. Aquí gana el más rápido. La primera para Seidos. Otra para Mystic. Hace fake plant. Seidos baiteando. Se abre Keiko. Hace el fake. ¡Vamos! 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 ¡Tenía chaleco, cabrón! Eres el mejor del equipo, Bogdán. ¡Vamos, Bogdán! ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos, mi niño! ¡El puto chaleco nos ha salvado la ronda, cabrón! ¡Vamos, mi niño! Toda la ronda es así, por favor. ¡Vamos, mi niño! Hostia, toda la ronda es así. No, no, no. Porque voy a acabar llorando, tío. Me refiero a celebrarlo, coño. Una cosa. El 5 para 3 ha sido bestial, eh. O sea, estaba muy en contra. Es lo que te iba a decir. Hemos pegado una remada de campeonato. La nade de Camo es histórica. Es perfecta. Importante y no throwear las ecos. Súper importante. Hostia, como todas las rondas se nace. Por favor, ronda, ronda. Cuatro Bulldogs. Perdón, tres Bulldogs. Estoy jodido, eh. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Pero qué gambleada! ¡Grubi, no hace falta ahí! ¡Por favor! ¡Joder! Pues ahora sí, dos. Tiene que hacerse de oro aquí. ¡Hostias! ¡No! Vale. ¡Tres para cuatro! ¡Balas de pintura están jugando Shadow! ¡Buna piña! Vale. Vale, ya está. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia. Tiene arma. No, pero lo estamos jodiendo. Te lo acabamos mirando. ¡Oh, igual! Pues... No, 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 lo está jugando muy bien Jumpy, eh. Lo está jugando muy bien Jumpy, eh. Eso lo podemos entender 100%. Porque Xavias hace muchísimo tiempo que está en base y ha podido colar CT. O sea, lo tienen que limpiar... ¡Ay, el timing menos mal! ¡Ay, qué tal! No, 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 vuelve. ¡No, no, no! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Fuena! Lo sabemos, lo sabemos. Ha pillado el Prowler en el máximo rango, eh. Sí. Se olvida de que Starz en su momento ganó un Mundial. Camo limpiando poco a poco. Él es el que más vida tiene. Además, con esta utilidad... Menos mal. Por favor. Matarlo, coño. Limpiamos la caja, limpiamos la caja, limpiamos la caja a los dos. Limpiamos la caja a los dos, por favor. Se lleva dos, se queda solo Camo. Por favor, hazlo, por favor, hazlo. Se queda... Te va a jugar tiempo. ... 56 de vida, le hace un amago, lo quiere sacar, le quiere quitar la mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me va a tomar por el culo! ¡Le da tiempo! ¡Venga, mamá! ¡Oye, una cosa, una cosa, una puta ronda tranquila! Si todas son así, acabo como el día de carne y de porro, lo digo totalmente en serio, eh. No, no, no. ¡Qué puto pesado Jampi, tío! Pero, tío, nos tenemos que empezar a oler que juega así, tío. Por Dios santo, tío. Pero es que Jampi es nuts. Son unos ratas, siempre hacen lo mismo. Ya, y además, lo de Jampi es histórico. O sea, creo que llevará a lo mejor la mitad de las kills que se ha hecho contra nosotros. Entre el otro día y hoy. Es a Sheriff, es increíble. No tenemos un puto arma. Nuestra bonus es una mierda. Sí, pero si podemos sacar un par de armas, ya está. Nuestra bonus es una mierda. Un par de armas, tres, como mucho. Sí, pero es split y defensa. Hay mucho close quarter, tal. Ahora, te digo, Camo está a una del cerratelón. Y esto, aunque tú seas del Madrid, esto es filosofía cholista. Ronda, ronda. Aquí cada ronda vale. O sea, esto es ronda, ronda, tío. Este mapa es atacante, no. De hecho, muy defensivo. Hostia, si metemos esta es un palo. Camo 4-1. Camo si mata tiene ulti, eh. No, necesita dos sorbes. Ah, no, mierda. Sí, qué consta. No pasa nada. Yo antes he hecho barbaridades. ¿Tenéis alguna botella sin abrir por ahí, tío, de agua? Mierda. Está, está. Ah, tranquila. Sadu se reposiciona. 4 para 5 abierto la lata. Team Liquid. Friseo a la ronda. El conjunto de los caballos. El caballo contra MDK. Esto es tremendo. Bueno, MDK no. MK. Medio para A puede ser. Sí, van a acabar A. Van a acabar en A con el Nats lurkeando, tira el hurto neuronal, tienen toda la info. Van a correr ahora, fijaros el cambio de ritmo. Mira, mira, mira. Pues Groovy, a ver qué puedes hacer con una Ghost. Bueno, cuidado. Va a tratar de sacar un pick. Hostias. Bueno, bueno, gana mucho tiempo. Qué bien la paranoia. Ah, porque la flash también ha sido muy buena. Si se llegara a posicionar hubieran podido pasar cosas. Nats está haciendo el hurqueo largo y esta ronda va a ser para Liquid, salvo que suceda un milagro. Recordemos que es una bonus, es importante que cualquier ermita ya es bueno. Vale, vale. La primera. Un par más. Tenemos tiempo, han plantado hace poco. Yo, a ver. Y ojo no. Soñemos en grande. Qué bueno, ojo. No, 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 no. Esta es tu... Vale, bueno, está bien. Vale, pues ahora ya ni que soñar. Ay, la ha matado cegado, brother. Tiene Phantom Seidos. Cuidado de rampar. Hostias, el de rampar. NT. Bueno, hemos sacado justo dos armas. Podríamos haber quitado alguna más, eh. Lástima. Bueno, va, NT. Sí, para como se ha puesto a la ronda, era para soñar, eh. Hostia, Zeytor, qué grande eres, tío. Perdón, eh, me sabe muy mal tenerte aquí de Aguador, tío. Merci. Te quiero mucho. Toma, paso aguas por ahí, Zeytor. Yo igual te diría que traigas tres más, eh. No, yo tengo, yo tengo. ¿Queréis vosotros? Estoy bien. Ah, pues me quedo yo con dos. A ver, si no voy a ir al baño 70 putas veces. Ya está la boya. Black, pásame uno de esos sándwiches, por la madre que me parió. Me va a morir. Parece ser que ahora se van a tomar las cosas con un poco más de calma. Vale. Bueno. Starso con el Prowler en Bates pilla toda la info de que no hay absolutamente nadie en garaje. O'Gdaan ha visto a tres. Ha visto a tres en el carril central. Llega la rumba. Se ha colado Nats. Se ha colado Nats. Y estos pueden ser problemas. No te lo esperas. Esto es una mierda, eh. Que Nats haya dado ese pasito adelante, Black, es una putada tremenda. Yo no me lo esperaría ni 100.000 vidas. El perro que no ve a nadie. Quieren comer por la zona de Ben. 6-2 contra el mundo. Bogdan contra el mundo. La ha matado en el aire, saltado. A Nats. No. Buen refrag. Vale, bien refrag. Casi me cago encima. Lo sabes, lo sabes, perfecto. Vale. Para dos. Pues Starso tiene la ronda. Lo hacen fake. Hacen fe de rotación, eh. Hacen fe de rotación. Nosotros deberíamos jugar retake. Tenemos superioridad. Tenemos el spotter de fake. Y tío, ¿sabes una cosa que me está rayando? Que van Liquid 4 rondas con entries, tío. Esa pompa es muy dañina en caso de jugar retake. Sí. ¿Por qué te ha gustado? Los dos a la vez. Los dos a la vez. ¡Qué go! Y tenemos a este. Y tenemos a Inflash y a la vez. No, 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 no. Hasta que plante. Hasta que plante. Claro, hasta que plante. Hasta que plante. Sí, sí, sí. Eso es. Ahora, 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 ahora. Ahora hay que correrle. Ahora hay que correrle. No. Sí, 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 sí. Pero vamos. Esta persona puede plantar. Claro. No la liemos. ¡Bueno! ¡Bien jugado! ¡Vamos! ¡Jugado! ¡Vamos! ¡Inicios de partida jugado, va! ¡Disciplina, va! Lo de Shadow con todos los putos inicios de partida es… Sí, sí, sí. Shadow a nivel de utilidad es muy bueno, Karche. ¡Hola! Hostia, se les turno así agote, eh. ¡Qué buen refrag de Kamu! De Gruby con el refrag y de Gruby, eh. Sí, sí, pero Kamu en esa doble bench es la ronda, eh. Porque se ha tirado como un miura, eh, tío. Y hoy no estamos cometiendo los errores que el primer día sí que cometíamos con The Liquid de a lo mejor los refrags, fallarlos y demás. Hoy están siendo muy limpios. Sí, sí. Sí, sí. Desde luego. Kamu ya tiene cerratelones. Kamu tiene ultis. Tenemos buen ciclo de ultis, ¿ya? Cuidado, todos a por Star Show. Es una ronda en equilibrio suya, eh. Muy buen. El One Way, el Prowler, ha detectado a alguien. Hostia, está tirando unos Prowlers. Star Show a máximo rango que no tiene… ¡Guau! En una ronda, Ekko, ¿te pones a jugar tan agro? ¿Qué cojones? Uf. Uf, eh. Bueno, Ekko, entre comillas, ¿no? Tiene un bulldog y vandal, ¿no? Sí, es half, es half. Es half, pero… ¡Hostias! ¿Lo va a hacer? ¿Una? ¿Dos? Vale, si haces esto, me callo. ¡Toma! Vale, 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 ya está. ¡Toma! Vale, vale, vale. Eres muy bueno, Star Show. Vale, vale, vale. Eres muy bueno, Star Show. Flawless, por favor, para la economía. Flawless, para la economía. Vale. Flawless, para la economía. Se lo huele, se lo huele, se lo huele. Pegar una bala, que no tenga sentido. Trátalo como si fuera mierda, tío. Bueno, también me parece bien que hagas esto, va. No pasa nada. Lo más importante es el 4-1, señores. Sí. Ábrete, ábrete. Ahí va. Ahí va. Eh, bueno, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Se ha quedado ahí. Jumpy está cachondo, eh. Sí, sí, sí. Jumpy ha venido a jugar. Juanito, Juanito, bueno. Es verdad que deberías haber perdido solo un arma, no dos. Era bueno. Ah, qué lástima. Por favor, vais a ver una cosa en el marcador de ellos. No digáis absolutamente nada. Es lo único que os pido. Sí, yo también lo he perdido. Vale, vale. Que nadie diga absolutamente nada. Yo no sé de Valorant, pero de los números soy un... Sí, sí, pero que nadie diga, por favor, absolutamente nada. Silencio, Necho. Sí, sí, silencio. Bueno, 4-1, es verdad que te quitan un arma de más, daño económico, pero deberíamos tener dinero para jugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Black, tú no digas nada. No, no, nadie, nadie, nadie. No, no, que nadie diga absolutamente nada. Que nadie diga absolutamente nada. Pero, pero, ¿por qué esa señalación? Calma, calma. No, mete en presión en A, mete en presión en A, cuidado, que van a ganar rampa. Ulti, ahí, 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 ahí. No. Buena. Vale. Hay que matar a Nats. Hay que matar a Nats. Bien. Muy bien. Tres para tres. Sí, pero acaban en B y tienen pozo de la víbora, putada. Sí. Pero tenemos ulti de Shadow, eh. ¡Hostia, buen TP! Ah, pero le va a pillar la Sky. Tiene que ir rápido, Groovy. Groovy, corre. Corre, Groovy. Corre, Groovy. ¡Uy! Se ha colado. Pero el problema es que esa ulti la ha delatado, ¿no? La Sky, se lo huele grubiño un poco, eh. Oye, por favor. Esta es una bala. No me lo puedo creer. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Bueno! El main. Main, encaja. Por favor, limpiad. Qué mal, la ha pillado tirando el humo. Es imposible. Es imposible. Qué bien ha jugado. Qué bien ha jugado. Qué metódico lo han jugado ellos. Qué putada. ¡Ah! ¡Vente! Qué putada que a Groovyño le ha pillado tirando el humo. Muere, 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 creo, eh. Muere la Sky. Se ha abierto justo cuando Groovy estaba poniéndole el humo. Si no, probablemente, ese trade lo hubiésemos sacado. Necesito ver la replay, porque no me he fijado exactamente de a dónde Shadow ha tirado. La ha tirado la ulti a main para Groovyño. Con esos tradeos, como veíamos en la zona de rampa. Pero, claro, cuando Shadow ha llegado a tirar la ulti, ¿hacia dónde la ha tirado? Main. Porque yo he visto que no... La ha tirado hacia main. La ha tirado para que pueda comer Groovyño. Exacto. En lugar de ir al side, ha limpiado main. Sí, esa cara se me ha quedado a main. Se pozo de la ibora en medio. Este pozo está hiperbroken. Sí. Parece un condón usado, el pozo de la ibora. Por cierto, en el minimapa, eh. Sin más. Finbo, maldío. No voy a sacar conclusiones a algo, pero esto. Eh, seguido, estoy ligando. Este pozo de la ibora, todo el conjunto de Team Liquid, además que se... Ulti. Stun. Se lo ha saltado. Joder. Joder. Pues al retake, amigos y amigas. Amigas y amigos. Y Starshock es el que tiene la ulti, está en garaje. Este kill es top para poner el 4 para 4. Y encima mantiene la vida. Este kill es media ronda. A una bala otra vez, pero hostia, están todos, se están quedando una bala todo el rato. Epe fake. Ha llegado el hurto neuronal de Nats también, tienen toda la info. Tiene el perro, tiene las buscadoras también. Enzo llega al Prowler en la parte superior, lo detectamos a Nats. Vamos a guardar, vamos a guardar. Y a guardar, 4-3 en el marcador. Ay, qué lástima. Me parece bien, porque Starshock y Sadhock pueden dropear. Ahí, pues él ha jugado Kamu a sacar a Keiko. Si le llega a sacar Kamu, era god. Porque si estaba stuneado, ¿sabes? La podría haber sacado, pero justo ahora la ha evitado. Putada. Arriba Starshock, te lo estoy diciendo yo, va. Por el pinganillo. Uy, no se ven. Bueno. Bueno. 4-3, Nats ahora ha escuchado el movimiento de Starshock, no va a poder quitar ningún arma. Vale. Qué dura va a ser esta partida. Venga. Habría que intentar meter ahora un par de rondas, tres. Un par de rondas, tres. Me encantaría. ¿Puedes mover un poco el ratón? Proyo, que se ve la flechita. Lo siento, me da un toque, soy retrasado. No, no, no. Es el edge que te va a dar, ¿no? Si es normal. Joder, Mystic 8-6, qué partido de Mystic, tío. Qué partido de Mystic, tío. El inglés. Sí, todos los ingleses nos joden. Históricamente. Sí, sí, sí. Bueno. Ronda en equilibrio nuestra con tres armas y dos sheriffs. Se puede ganar, pero es jodida. Aquí creo que deberíamos buscar la entry y a partir de ahí trabajar. Me mola el baiteo de Kao a Grubi, eh. Que va a estar jugando al contacto de Grubiño. Se activa la pompa. Llega la rumba. Una. Dos, qué lástima, coño. Qué pena la rumba. Bueno, pero es cuatro para cuatro. ¡Ah! A ver, es verdad que este tipo de tradeos generalmente siempre suelen ser más beneficiosos para el equipo atacante. Ya. Una pena que Grubi no haya conseguido sacar una doble porque era muy buena. Me mola anclar aquí todos al aim, eh. Llegan las buscadoras, la reventamos. La primera, la segunda, la tercera. De momento no, nos colamos en el bow. No hemos visto. Ay, nada. Se está colando Natsh. Estar eso que tiene toda la info de B. Llega el velo tenebroso. La buscadora que va a buscar a Grubiño hasta la saciedad. Puse a Natsh. Y muy paciente de momento el equipo de Team Liquid. Está Kao en el set, que es el jugador que tiene la ronda. Shadow aguantando desde CT. Pero entendemos que tiene en heaven. Activa la presión cibernética. Shadow que tiene toda la utilidad disponible para tratarle de facilitar un pico al polaco. ¡Mierda! Se abre Enzo, saca la kill. Y con eso la ronda se complica. Shadow que pone la primera responde Mystic. Dos para tres. Al retake. Y a ver qué podemos hacer en esta ronda. Todos los refrags importantes los estamos perdiendo. La vieja guardia en el dos para tres. Ronda muy difícil. Estar eso que tiene disponible el ocaso. De momento Seidos que no va a poder recoger una vandal. Porque el cadáver que tiene en Screens tiene una sheriff también. Que es el de Shadow. Rompe la cámara Estar eso. Preparando el spot para la zona de rampa. Olimpia absolutamente todo. Va a llegar ese a presar. No hay tiempo. No veo a nadie. No va a haber tiempo. Estaba jugando a Isidracks. Sí, pero tiene mucho dinero Liquid, eh, tío. Es lo único que no me mola de momento de la partida. Si había un arma en los dos para tres. Han ganado tres rondas, si no me equivoco. La de Grubiño es una auténtica lástima. Grubiño tenía que haber hecho más daño. Sí. Ha sido un uno por uno. Worth it, yo creo, para Team Liquid. Sí, dos que se suicida para cobrar. Y tendremos full buy. Claro, en equilibrio 2K. Esta ronda para nosotros. ¡Oh! ¿Cómo lo ves, Black? A ver, necesitamos una pausa. Yo creo que esta ronda sería muy importante porque justo tenemos buy. Y a partir de ahí necesitamos meter por lo menos siete rondas, tío. Yo en split, antes era desde mi punto de vista más defensivo. Antes era un 8-4, pero un 7-5 no vendría bien. Su ciclo de ultis ahora es bastante malo. Nosotros lo tenemos mejor con la de Camo, Sado y con la ultis de Starzo. Su compo en defensa va a ser dura de pelotas, eh, también os digo. Ahora date cuenta que tienen a Cypher que ahora mismo está muy, muy roto. Jumpy. Aguantando el punto de A. Se viene nuestra agresiva. Lo vamos a hacer al contacto. Pues cuidado porque Jumpy está en el off-angle y nos puede hacer mucho daño. ¿Se va a abrir cuando nos cojamos el cable o qué? ¡Ay! Esto me da un miedo. Esto es un high risk, high reward. No vamos, no vamos, no vamos. Tienen la info. O sea, pues Ivana Heaven es una liada, eh. ¡Key Cooperator en ataque! Es raro. Medio para A, tienen la info. Queda un pase hacia delante y consigue esta posición. Y obviamente Sado que tiene que tener mucho cuidado. Van a explotar su poco la flash de Sky. Llega la flash, se pira Shadow, lo detectan, se activa la pompa. Llega el Ocaso, va a detectar al primero, también al segundo en la zona de bench. Van a rotar, van a acabar en B. Acaban en B. Acaban en B. Esto hay que leerlo. Aquí la Nats, muy importante está aquí. Aquí romper esa cámara. Ha visto al primero, no ha visto al segundo. Creo que a Seidos no lo ha visto. Pues Seidos en ese posicionamiento, a ver qué puede hacer. La primera de Keiko. Responde Camo. Bien. Bien. ¡Bien! ¡Vale! Es un operator, 15 segundos. No puede hacer esto en la vida, por el amor de Dios, eh. No le hagamos internacional a este tío otra vez, eh. ¡No me jodas! ¡Tío! Hostia, cómo se ha movido. Tranquilo, tranquilo, está perfecta. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegaba por arriba. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Ronda importante, eh. Romper rachas, romper rachas. ¡Hostia, va! No nos pase como en el otro partido. ¡Va! Y no hemos gastado timeout, ¿no? Eh, no. Va. Venga, va. Vale. Hostia, están jugando y es una ronda súper lenta, esperando nuestros errores. Hemos recogido operator, eh. Sí. ¿Sí? Sí. La duda es ahora, Camo, dónde va a piquear. 100 B en A o en medio. Por cierto, Ferra, antes has comentado que ellos tienen ahora mismo a Cypher, que tiene una compo muy difícil en defensa. Nosotros también tenemos una compo que... Si lo jugamos bien, en defensa en este mapa, lo van a tener también ellos compito. Sí. Si el doble iniciador ilusiona. Hostia. Stars operator. Se ha colado. Se ha colado a la Viper. Va, estos stars no se lo esperan la vida. Y Jumpy está con la puta sheriff con la Python de mierda, tío. Le va a pegar una hostia a Jumpy. No, no, por favor. Hostia. Ah, pero esto es una desgracia. Esto… Joder, tienes mala suerte, ¿no? Esto es una desgracia, brother. Esto es una desgracia. Y le pilla el operator. Vale. Pues ahora hay que hacer una agresiva en otro extremo. Lo está haciendo bien, Groovy. Se lo van a esperar. 100%. NT, Groovy. Es que hay que hacerlo. Hostia, qué desgracia, bro. De verdad. Hostia, bro. Hostia, Jumpy, tío, todo el rato busca esos spots, tío. Qué locura, eh. Es lo que tiene con la Viper, que tiene licencia para lurkear. El operador de Team Liquid debería de ser, en teoría, ese 5-5. Sabido que aún así lo va a perder. Encima con el operator aquí puede sacar kill. Que ese operator no volviese a manos de… Si sacamos esta ronda es por una actuación individual extraordinaria. En manos de Jumpy vaya a estar mal. Camo va a tener el primer contacto. Pues amigo, Camo, si te haces tres bajas, te chupo la polla. Yo también. Vale, vale, perfecto. Vale. Te hago una mamada, catedralicia. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Te hago una papi, lo que quieras. Ace, hazte el Ace, hazte el Ace. A una mano, por favor, eh. Se ha quedado 18. 18, 18. Se ha quedado 18. No planta nunca este tío. No planta nunca este tío. Qué daño me acabo de hacer en la rodilla. Ábrete. Ah. No puede plantar, no puede plantar. No, 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 no. No me jodas. Está un out. Va a plantar. Tiene, tiene para plantar. Hostias. Y sabe que está en CT. Sabe que está en CT. Buah, esta ronda es muy mental, eh. No me jodas, tío. Le da la calma y le permite reposicionarse. No tiene información alguna. Loter Info. Vaya troleada. Vaya troleada. Vaya puta troleada con lo que ha hecho Camo, brother. Vaya puta. Esta ronda es muy mental. Pausa, pausa ya. Pausa ya, Barbar. Barbar, pausa ya. Pausa ya, porque esto ha sido una troleada de escándalo. Esta es muy típica nuestra. Hostia, no me jodas. Ya. Es que no, pero esto nos acompaña desde el año pasado, tío. Esta ronda la vivíamos mucho el año pasado, tío. Que también te digo, es una ronda perdida, eh. Se ha hecho cuatro kills Camo solo en un túnel. Sí, pero al mental… Vamos a poner todo en el contexto. Pero al mental… Pero al mental… Hostia. Es que ahí no lo estás pensando. Ya, pero es como nos podemos abrir. Camo no ha chunéis a 18 de vida. Ahí hay que jugar los dos. Pero está bien, va. Está bien. Pausa, pausa, chicos, por favor. Dos contra uno, 18 de vida. Pausen, 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 pausen. Pausen, pausen ellos, vale. Hostia, esto es una pausa muy barbarasada, eh. Acaban de trobar. Ah, pero esto, tío, Ferra… Ya, ya, ya. Que también te digo, eh, que también te digo. Esta ronda, lo que ha hecho Camo, también es troleada de Team Liquid, eh. Poño, en un puto túnel ha matado cuatro el sol. De hecho, casi mata a los cinco. O sea… Que le han quedado en un uno. También es verdad, también es verdad. También es verdad. Claro, la ronda la ganó Camo y luego te la ganó Jumpy. Es lo que hay. Y la han ganado ellos. Es lo que hay. Amigos, este timeout de Team Liquid lo que significa es que bienvenidos oficialmente al valorante emocional, eh. No es coña. Bienvenidos oficialmente. Esto ahora lo gana ya el que tenga la polla más gorda. Dios santo de mi vida, tío. A diez segundos que estaba de plantar dos contra uno. ¿Cómo te puedo hacer eso? Dios mío de mi vida. Hostia, todas las rondas decisivas, tío. En el Sunset la pasé y hemos sacado el mapa. Pero, tío, este tipo de rondas hay que anotarlas. Venga, va. La ronda está rebotada en el torneo. Igualmente no nos sale nada. El pobre Seidos no tenía info de dónde estaba y evidentemente no ha chequeado la puta esquina porque como no sabe dónde cojones está, tiene que mirar. La ronda la hemos perdido cuando Shadow se ha puesto a piquearle cuando ha hecho el fake plan. Exactamente, porque si te has dado cuenta uno la ha zoneado con la mordedura. Hay Black que plante si quiere. Claro, por supuesto. Claro, era eso. Era que plante y jugar a los dos. También os digo, también, o sea, es un error, no pasa nada, tampoco vamos a machacar a Shadow porque literalmente creo que está siendo el mejor del equipo hoy. Sí, es que es un error. O uno de los mejores, durante todo el torneo. Así que venga, arriba. 5-5, queda mucho partido todavía por delante. No nos estaquemos en esta ronda. Espero que la charla de Barbara haya sido importante, tío. Vienes un símbolo de aprendizaje, ¿no? Tenemos un muro de Ritek, ¿no? Tampoco vamos a perder el partido por ese mapa. O sea, por esa ronda. Hay que seguir jugando. O sea, no utilicemos de excusa. No, es que esa ronda ya, ya. Se la juega Star Show, se pira. Saben que está solo. Llega la entrada. Buen pull. Star Show que lo tiene muy difícil, le tiran también la mordedura. Se van a comer por la derecha. Veneno. Han tirado la Spike. Qué mala suerte. Vale. ¡Joder, Camo! Camo hace un live game ahora. Buena piña. La han plantao. Ahora mismo, Jumpy para controlar screens. Ese pozo no nos viene mal tampoco para ir al saldo. No nos viene mal, no. Hostia, este pozo no es malo para nosotros, eh. Absolutamente que no. Porque no vamos ninguno por CT. Pero claro, ahora hay que pegar las balas, amigos y amigas. Lo de siempre, lo que decimos siempre. Pégate un doble satchel y que no tenga ninguno. Ay, ay. Le da la rumba. Le mata. Hostias. ¡Buena! ¿Vale? ¿Uno? Faltan dos. ¡Buena! Falta otro. Por favor. ¡Está recargando! Están recargando. 30 de vida. Una bala por el amor de Jesús. Os lo pido, eh. Dios mío, por favor. ¡Vamos! 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 Hostia, por un momento. Y aprovecho para decir una cosa. Nosotros troleamos. Ellos también trolean. Rondón. Valorante emocional, ¿eh? No, no, no. Valorante emocional, Ibai. Por eso he dicho antes lo de Camo. Es valorante emocional. Vaya troleamos pegado. Ya, pero es que le habían troleado ellos y luego le han arreglado ellos. Valorante emocional. Es la troleada de la retroleada. Valorante emocional. Valorante emocional. Es la troleada de la retroleada. ¿Cómo va Camo, tío? ¿Cómo va Camo? No, 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 no. Hostia, y un momento. Perdone, Karchez, que te corte. Perdona. Esta ronda es súper importante, sobre todo para el reset mental de la ronda anterior. ¿No sabéis lo importante que es esta ronda? Es un golpe encima de la mesa a nivel mental importantísimo. Estamos rompiendo sus rachas, al menos. Del 4-1 al 4-5. Mirad el baile de su última ronda, ¿eh? Sheriff, Specter, Stinger, la Bulldog y la Bandar. ¡7-5 y pipas, por favor! That's the point. ¡Va! No sé por qué acabo de hablar en inglés. La verdad, yo no me lo esperaba. ¡Yo! Lo último que esperaba era eso. Va, va, tíos, va, ¿eh? Yo, fact. Qué pesado es Jampi, tío. Puto pajero de los cojones. Con todos mis respetos a los pajeros, ¿eh? De hecho, los cuatro de aquí somos unos pajeros tremendos. Qué pesado, siempre ahí. Me escondo, no sé qué, tal. Joder, de verdad, vaya película. Llega el perro, tierratelones. Por favor, que no le dé a nadie. ¡Oh! Troleo, troleo, troleo. Cuidado. Cuidado. Calma, 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 calma. Dale, Camo. ¡Camo! ¡Camo, no te voy a querer! Se ha calentado. Vale, no, no, cuatro para dos, tranquilo. Cuatro para dos, calma. Tenemos intensado. Por favor. No, 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 no. Vale, la has oído. Tepe, Ocaso. Buena. Buena, seis, dos, cuatro pa' uno, va. Sabemos que está en cuerda. Lo hemos oído, por favor. Eh, sí. Sí, sí, sabemos que tiene que estar en medio. ¿Estarcito? 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 ¡Sí! ¡Venga! ¡Va, va, va, va! ¡Pipas más que nunca, eh! Estamos, estamos, eh. ¡Pipas más que nunca, eh! 7-5, sí. Mapa de ataque, pero vas con ventaja, va. Yo te digo una cosa, eh. Mapa de defensa, perdón. Yo te digo una cosa. Lo de defensa y ataque y aquí… Ya aquí, bueno, no. Ahora mismo estamos en 12 de la noche, eh. La ronda de pistolas más importante de la historia de Koi. Literal. Literalmente. Literal. Literal. Y qué importante ha sido romperles la racha, eh. Sí. Qué importante, eh. Los parciales que no sean de 0-7, tío. Estamos ya en ese punto de la partida, que es un ida y vuelta, como cuando en el fútbol el partido se rompe y está ida y vuelta. Nats no ha chequeado izquierda, por ejemplo. Ya. Ha ido jampiqueando. Estamos ahora mismo… Me cago en la madre que me parió. Vaya bandos de… ¡Hostia! Pero es que pasa. Que vamos a pegar una rusheada en A de época. Esto lo están haciendo varios equipos y no lo entiendo. Bueno, la cámara de Nats… Oye, Team Liquid en todas las rondas de pistolas va a gamblear una parte del mapa y a jugar al retec en la otra. Es que la gambleada ahora es en la zona central. La cámara no la hemos visto, eh. Sí, Nats se la va a aguantar ahora. Bueno, pues otra vez. Vietnam, trincheras, napalms. Venga. Va, pistolas. El problema de no tener centinelas es que no tenemos ningún cable que revise la espalda. Hostia, van a ir cuatro por el back. Esto no suele ser lo habitual, eh, amigos y amigas. Una zona de screens. ¿Buena? Vale, uno. Calma, por favor. ¡Culos atrás, por favor! Oye, nadie mira espalda, estáis troleando. Por favor, espalda, alguien. Por favor, espalda, alguien. Shadow, Shadow, Shadow lo hace. Vale, tenemos la de nuevo. ¡Ha visto a todos! ¡Ha visto a todos! No, 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 solo ha visto a uno. Ahora está escuchando a mucha gente. Ahora está escuchando a mucha gente, eh. Ha escuchado mínimo a tres. ¡Vamos, Shadow! El red click. ¡Buena! 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 ¡Una más! ¡Solo eso! ¡Solo eso! Tiempo, 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 tiempo. Está ganada, está ganada. No puede entrar, no puede entrar. Ibai, ya está ganada. Ya está. Mátale, mátale. Le da el red click a la cabeza. ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Va, eh! Por favor, no perdemos la eco. ¡Va! Por favor, no perdemos la eco. Hostia, que bien hemos jugado las pipas. Tremenda, tremenda. Pero también te digo, están muy bien jugadas, ¿vale? Pero yo no entiendo el por qué Team Liquid, en todas las rondas de pipas, está gambleando una parte del mapa. No lo entiendo. Bueno, es su estilo. O sea, en Sunset, por ejemplo, les ha salido muy bien, pero... Está hecho uno anti-strat. No, se le han gambleado. Antes les ha salido bien, ahora mal. Aquí no ha habido liqueo. Muy bien, muy bien, muy bien. No tenía tiempo. Bien hecho que definimos. Bien, va, eh. Va, eh. Por favor, no perdemos la eco, eh. Calma, calma. Cuanto más lo repitas, es peor. Normalidad. Ya, ya, ya. Ferra, normalidad. Cuéntame, ¿qué has comido hoy, Ferra? Eh... Ni lo sé. Cierra los ojos, Ferra. Cierra los, ¿vale? Cierra los. ¿Qué has comido hoy? Te voy a anestesiar, ¿vale? Esto es como cuando te sacan sangre. Mañana, ¿qué vas a hacer, Ferra? Por la mañana. He comido arroz. Sí. No digamos nada al resto, por favor. Son unas salchichas y un poquito de cebolla así caramelizada que me hacen muy rica. Vale. Que nadie diga nada, ¿vale? Por favor. Vale. Piensa, piensa, estás en una playa, ¿vale? Con palmeras, ¿vale? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te van a poner una copa ahora, no te preocupes, no te preocupes, ¿vale? Me estoy esforzando mucho para estar con los ojos cerrados. Tú tranquilo. De momento, nosotros estamos jugando, ¿vale? No está pasando nada, es un partido ahora mismo que no es importante, estamos viviendo un pequeño entrenamiento, no te preocupes, ¿vale? Tú no te preocupes porque ya te digo que ahora mismo la playa... Y no me mola nada que haya sonidos de disparos. La playa, pues la playa está en un punto fantástico. La playa está en un punto fantástico. La playa está en un punto fantástico. O sea, ya te lo digo yo. No tanto. No tanto. No tanto. Eh... Vale. No tanto. Hemos ganado, ¿vale, Ferra? Hemos ganado. Abre los ojos y no ha pasado nada. Venga, va. Seguimos, chicos. No tenemos ningún arma para la bonus, pero hemos ganado. ¿Cómo ha sido la ronda? No te lo puedo explicar. No lo sé. Casi la perdemos. Había cuatro en Heaven. Y nosotros... Casi la perdemos. No, no, no. Han hecho exit. No porque no tenía puta, tío. No estoy aputada, tío. No podían desactivar. Tío, escúchame, he estado un minuto sin escuchar ningún disparo. O sea, literalmente era Reznoff en el Black Ops 1 diciendo Mason, los números. Los números, Mason. Eh, pero Ferra, 9-5, ¿no? Vale. Cuidado. A cuatro. No, no. Vamos con cuatro. No me gusta. El score de 9-5 por lo que sea. Oye, oye. No, no, no. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye. Cico de Stigger y este va a trolear. ¡Sí! ¿Ha troleado? Chúpame la polla. Vamos. Hay que traer. Tenemos Vandal. Entre. ¿Vamos a sacar el plante? Sí, sí, sí. Hostia, como guerreros, está 5 para 4, eh. Hostias. Culo atrás. Culo atrás y como lo que sea lo que Dios quiera, eh. Plantada. Va, atrás. Esquinas. Tenemos mucha piña. Tenemos piñas y ocaso. No, la piña un poquito más tarde. A mí que tal mearlo. Un poquito. Tenemos Prowler. A Presar. Doble ácido. Tenemos a mi madre. A mi abuela. Sí. Mi abuela, mi madre. Calma. La flasta y meada, por favor. Todavía no. Aguanta, aguanta. Aguanta. Se van a guardar. Se van a guardar. 10-5. 10-5. Está ganada. 10-5. Calma, calma. 10-5. Tienen dinero, pero... Y nosotros también. Y nosotros también. Calma. Tres más, señores. ¿Vale? Tres más. Va. Hostia, vaya apertura de mística. Dios mío de mi vida. ¿Qué rotas están las Stingers? Vale. También te digo, nosotros hemos ganado la ronda, pero... No tenemos dinero. Yo voy a decir una cosa. No, pero no, no, no. No, si tenemos. O sea, me refiero a una jugadora con ese bye. Yo no upgradearía. Yo seguiría con eso. No, no, yo seguiría, por supuesto. Otra más. Claro, claro. Bueno, es más, es más, perra. Si ganamos esta extra, es medio partido. No, no. Si ahora... Como ganemos con las putas... Si ahora con cinco Stingers. Bueno, cuatro Stingers y una Fanto. Yo creo que ellos ahora van a pegar timeout. Se la juegan, se la juegan, eh. No van a pegar un timeout. Si no pegan un timeout, para mí, esto leo catatralicio. No, pero no lo van a pegar. A ver, o sea, ha troleado Mystic, ya está. Es que no han jugado la ronda. No lo van a pegar ni de coña. Ya, ¿qué vas a decir? Mystic con Yuge, eh. ¿Tenemos dos timeouts nosotros o uno? Tenemos dos. Dos. ¿Sí? Dos, dos, dos. El timeout. Es verdad. Es verdad que ese ha sido timeout rollo Barbarasadas. De hecho, desde el timeout no han ganado una. Volvemos a ejecutar. Vamos a tener planta. Lectura top. Lectura top. Ay, por favor. Hostia. Hostia. Hemos entrado como elefante en cacharrería. Rumba. ¿Plantamos? Sí, sí, es free plant. Tenemos free plant. Cuidado. Cuidado a las piñas. El hurqueo de Seidos. El hurqueo de Seidos. Es verdad que es una stinger de mierda, pero a ver el hurqueo, eh. Por favor, ¿podemos plantar? Sí, sí, sí. Planta a Galli. Vale, vale, vale. Seidos lleva una película. Sí, bueno, pero bomba plantada. Piña, piña, piña. Nos van a comer como locos. Piña, piña. Tiene ahora info. Bueno. Va a tener ahora la info. No se puede mover de ahí, Camo. Sí, le tienen que apoyar. Por favor. Cuidado arriba, Keiko. Seidos va a tardar muchísimo. Seidos, te lo estoy líquiendo yo, por favor. A ver. No, voy a decir. Pero podemos jugar con los humos, eh. No. Qué puta mierda. Nos hacen mucho daño. NT. NT. Mi vida es una mierda. Bien jugado, tíos, eh. Sí, hemos conseguido plant. Bueno, lo hemos intentado, tíos. Ya está. Putada a la flaures de ellos que ganan economía. Aquí quitamos tres armas y la ronda es perfecta, tío. Pero bueno. Pero bueno, sí, ellos juegan también, Ibai. Es lo que hay. Es lo que hay. Porque ahora tenemos economía para parar un tren, eh. Sí, también es cierto. También es cierto. Vamos a comprar ahora. Vamos a comprar. Vale, venga, va. Llevamos encadenando. Qué lástima, porque cuando plantas y empiezas con los humos y las Stingers, es que puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. El problema, que estaba Stars, o sea, estaba Camo con la Phantom y el resto se supone que le debe suportar, pero que teníamos Stingers. Es que como le ayudábamos. Yo te voy a decir más, si lo querías jugar así, mi opinión es que las Stingers tendrían que haber pegado una rusiada por CT de época, eh. Si lo querías jugar así. Ya. Seguimos abusando del punto de Bravo. Pero sea, porque no lo hemos jugado así por el hurqueo. Va Jumpy a B, han cambiado el smoker de sitio. No pasa nada. Flash, la pompa, llega la rumba, no activa las toxinas de momento Jumpy. Van a jugar, ah, bro. El perro que va a limpiar el punto de A. Cuidado con Seidos, que puede tener media ronda. Agresivo de tres jugadores de Team Liquid en el punto de A. Seidos aguantando. Utiliza la cuerda, hace rappel como Tom Cruise en Misión Imposible 2. Si Seidos quiere sacar la primera. No me jodas, Seidos. Joder, qué putada. Hay que reaccionar ya rápido. Ha visto a gente, eh. Ha visto a dos, creo. Tenemos medio, tenemos todo el control de medio. A ver si podemos hacer un poquito de daño por ahí. Hurto neuronal, tienen toda la info y ahora es cuando tenemos que ejecutar. Pasa lo que pase en el punto de B. Sí, sí, hay que ir rápido. A ver si podemos sacar alguna baja. Llega la paranoia. Aparece también el Prowler. Bolas de pinturas por parte de Keiko. Aguantando como puede el inglés. Llega el TP. Catedralice de Grubiño. Saca la primera. El TP de Black al español. Llega el Tremendo. Condición de 4 para 4. Han llegado las balas. De pinturas de Jampi que está muy tocado dentro del side. Hay dos en la parte inferior. La primera para Keiko, otra para Jampi. Para Keiko. ¡No, hombre no! ¡No, hombre no! Pausa ahora. ¡Oh! ¡No, hombre no! ¡Ni una bala! ¡No, hombre no! ¿Qué ha pasado, tío? No hemos dado ni una bala. ¡Oh! No hemos dado ni una bala. El TP de Grubi ha sido muy, muy, muy bueno. Como diría Black de TikTok. ¡Oh! Hostia, lo que ha hecho Grubi ha sido una barra basada. ¡Ay, qué pena! Aquí 6-2, que se ha muerto el primero. Dejen la tira a la paranoia y se ha jugado un TP ahí. ¡Qué cojo! ¡Ahí va! ¡Dios mío, qué guifeada! ¡Oh, Dios, no! ¿Lo tenía de espaldas, no? ¡Ah! ¿O no? ¿O estaba con otro objetivo? No le tenía en el punto. ¡Oh! Porfa, porfa. El tema de la ansiedad por cerrar del otro día que no nos pase. Tenemos otra vez, bye. Eso sí, todo escudos ligeros. Tiene operator... Eh, Keiko. Keiko hoy. No, lo del observer, chavales, es... ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! No me jodas, no. No, pues una mierda. Y ha muerto uno de los smokers. Hostia, puta, tío. Gambleada de Camo, capta de la Alicia. Bueno, gambleada de época, eh. Pausa, Barbar. Pausa la siguiente, por favor. Pausa, pausa, Barbar. La siguiente, por favor, te lo pido. Bueno, igual la siguiente no, porque posiblemente sea eco nuestra. Bueno, el otro día hicimos pausa antes de una eco y nos salió bien, eh. También es verdad. Cuidado porque Líquid ahora se acerca... Tres para cinco. Muy complicada esta ronda. Mystic con ulti. Keiko con... Cerratelo. Bueno, vale, Starzor. Bueno, algo es algo. Hostia, que esta kill es muy importante, eh. Sí. Después de... Buah. TP para pillar toda la info de MainDB. Saben que no hay nadie en garaje. Starzor está con la Spike yendo a garaje y nosotros estamos con dos en A. Puede ser que rotemos por medio. Tenemos todo el control de cuerdas. Yo creo que la jugada es Irbe y que hagan daño por CT. Ay, no. Se va a encontrar a dos. Ha visto a los dos. Vale. Hay que mover Che ya. La ha pusiado el omen. Keiko que ha matado a Shadow. Vale, qué bien. 20 segundos. Tiene que matar a la Sky. Si Mojdan mata a la Sky, es ronda. Hay que matarle. ¡Bueno! Qué bien. Es ronda. Lo podemos hacer, eh. Tiene ulti Keiko. Tiene ulti Keiko. Cuidado, tiene ulti Keiko. Cuidado. Cuidado, eh. Cierra telones. Cuidado. Lo va a tirar abajo. No, no. Lo va a matar. Lo va a matar. No, no. No, no, no. Lo falla. Tiene balas de pintura. La cámara creo que no le ve. No le ve. La cámara no le ve. No le ve. Mira para arriba, los huevos. La piña. Ocho balas. Me acabas de dar cuenta, tú. Ay, mi… ¿Qué dices? Me cago en la madre que me parió. Ocho balas. No, no. Está ronda es de Starz, eh. No, no. Está ronda es de Starz, eh. Está ronda es de Starz. Tiene spotter. Mi vida es una mierda. Mi vida es una mierda. Puta de oro, tío. Los detalles, tío. Las putas balas. Joder, me he roto la mano, cabrón. Los detalles. ¡Ah! Los detalles, tío. Esta ronda ha empezado prácticamente, claro, con ese 5 para 3. Y vemos además algo que nos gusta, que es barbacía. Sí, sí, time out aquí, eh. Por favor. Está asustado en muy mala hostia, lo entiendo. Porque vamos a hacer… Es que, claro… ¡Qué putada! Sí, yo aquí metía time out. Esa duele. Porque sabe que la tenía. ¡Qué puta mierda! Era nuestra, ¿no, Black? Sí. Time out. Las balas. Me está rayando muchísimo esto, tío. ¿Qué balas? Que no. Le quedaban ocho balas. Antes de hacer las dos kills, le quedaban solo ocho balas. Si hubiera tenido balas, hubiera ganado la ronda. Sí. Le han faltado balas para matarlo. Sí. Que no le ha metido cabeza, pero que igualmente con las balas lo hubiese ganado. ¿A cuánto lo ha dejado? Ah, una bala. Barbar tiene que levantar esto, eh. Barbar tiene que levantar el ánimo como sea, tío. Charla buena, Barbar. Me cago en mi putísima madre, tío. ¡Oh! Qué ronda, de todas formas, quitando esto último. Que puede pasar, de Starzoo, eh. Sí. Starzoo ha hecho una gran, gran ronda, eh. Me parece perfecto porque tenemos… No, si la ronda estaba perdida. O muy complicada. Ha sido como la de Camo. Ha sido como la de Camo. Le han dado la vuelta. Ejecutamos a donde están Atzi y Enzo. Sí. Me cago en mi puta madre, tío. Seguimos por delante. Que no se nos olvide que seguimos por delante. Efectivamente. Nuestro ciclo de ultis está muy bien, eh. Hay que romper ese cable, por favor. Por el amor de Dios. ¿Vale? ¿Se lo ha saltado? Llega el ocaso. No podemos entrar porque está la cápsula de veneno. Rubiño muy low. Esta es una mierda. Buena flash. La ronda es muy difícil, eh. Sí, hay pozo de Seidos. Un pozo ahora en Z estaría bien, pero claro. Qué bien lo han hecho. Qué buen team play de Team Liquid ahora. Sí, lo han hecho muy bien. Que después del Time of Dieg una ronda así es muy jodida, eh. La verdad que simplemente ha estado muy, muy bien jugado. Hay que levantar el ánimo de los chavales. Tenemos semi-eco ahora mismo, eh. Hay que levantar el ánimo de los chavales como sea, tío. Necesitamos una ronda. La ronda esa es muy jodida. La ronda esa ha sido muy jodida, eh. Sí. La ronda esa ha sido muy jodida. Va. Mental. ¿Oto-timeout? No. Resición. Tenemos el ratelones. Tenemos el pozo de la víbora. Es half ahí nuestra. Sí, conseguimos entrar al side y conseguir una kill. Puede ser ronda, eh. Ha visto los cinco esa cam. Esa cam es god, cabrón. La gente que jugáis a Tizer, apuntaros la que es muy buena para pillar info de inicio de ronda. Pero ahora que te han visto cinco, ¿qué haces? ¿Te piras o entras? Pues entramos. Hostia, choque de trenes. Vale. Una. Última. Tierra telones. Arriba. Mierda. Vale. Qué putada. Tenemos que ir a alguien en elbo. Lo entendemos. Hay que matar al de elbo, por favor. No, pero. Doble de Mystic. Ah, está perdida. Sí. Triple de Mystic, bro. Vale. Tenemos bye ahora. Estamos perdidos en las rondas muy rápido encima, eh. Pero porque estamos decidiendo rushear y cambiar el tiempo el partido, pero no sale, tío. Ya. Ya. Parcial de 0-5. 10-10. Puto 9-5 de mierda. Va, va, va. 10-10. Ahora mismo, Team Liquid después de que al cambio de bando le hayamos metido la bonus. Desde luego que la confianza de la que estamos hablando se está construyendo. Joder, a Mystic le sale todo. Joder, nadie ha mirado arriba igualmente, ¿no? Tenía que mirar abajo. A ver. Nos hemos cargado dos arriba. Claro. Ya era en plan... También muy mala suerte. La ulti de Camo ha llegado justo cuando la Sky la hemos matado. Ahora vamos a hacer una default. El problema de esta ronda es que hemos perdido el cierre telones de Camo. Por lo demás, pues bueno. Era una ronda que se podía perder. Seguimos teniendo el Pozo de la Víbora. Grubiño sigue teniendo el TP. Shadow está a dos orbes. Jumpy a uno. Ha dejado de precipitarse constantemente de forma agresiva. Vamos a ver cómo afecta esto, porque está aprovechando Liquid para ganar mucha información. Boa, ese cable da mucha info, tío. Bastante, bastante ofensivo. Deja el lurkeo de Seedos que fíjate hasta qué posición tiene que vaquear porque no es la primera vez que le cazan. Todo esto es lo que te digo. Tiene ese impacto en Koi que tiene que volver a encontrar. Bueno, creo que tiene que encontrar pasando de lo que te digo. Nos regalan la zona central. Van a jugar ellos 3-2. Por favor, vamos a acabar en B. Sí, el problema es que si nos rompes efectivamente Black el cable que está más avanzado en A. Tienen toda la info ellos. Llega la ulti de Enzo para pillar toda la info. Saben que en el punto de A hay absolutamente nadie. A ver si podemos romper las 3. Uno, dos. El tercero no. Lo rompemos ahora. Vamos a acabar en A, chicos. Vamos a acabar en A. Imagino que Grubiño se va a tepear. Cuidado con Jumpy en medio. Hugo en el punto de A, modo de fake. En cuanto se rompa, ese cable va a rotar todo Liquid. Quedan 20 segundos. Oye, que quedan 20 segundos y estamos en aguas. No, no, chicos. No me mola nada esto. Lo siento, eh. Lo siento. Ojalá agafarla, pero no me gusta nada. Hay que ir fast. Hay que ir fast. No ha dado ni una bala. No ha dado una bala. Enzo no ha dado una bala. Se va a pusear el humo. Vale, Camu. Tenemos el plante. Hostia, le sale todo a este tío. Tiene pozo. Hostia puta. Porque esa bray, Camu. Buena. Vale, Seidos. No, calma. Lo sabes. 3 para 2. Calma, tenemos… Lo sabes. Lo sabes. Vale. Vale. Va con Operator. Va con Operator. Esta ronda está. Va con Operator. Si no troleamos, esta ronda está… No, no, si el hecho se va a ir. Lo que acabo de agafar, bro. La ronda era una mierda. Era una mierda. La ronda era una puta basura. La va a jugar. La va a jugar. No, no, no. Quiere quitar las armas. Vale, vale, vale. La ronda era una mierda. La ronda era una mierda. Hablá, bro. Hostia, madre mía. No, no, el stun de Shadow y el prefire al humo no ha dado ni una bala. Nos va a matar saliendo. Qué putada. Ah, no. Balón. Va. Dos más, eh. Va. Dos más, por favor, eh. Va, eh. Son dos, eh. Son dos. O sea, hay que borrarse de la cabeza lo que acabamos de decir. Reset. Ya está. Reset. Tenemos pasta. Ellos también. Reset. Son dos rondas que tenemos que meter. Ellos tienen que meter tres. Ya está, tío. Exacto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ni la ronda de antes ni pollo. Exactamente. Ya está, tío. Qué importante romper el parcial. Es una subplay. Ahora mismo esto es una subplay, por favor. Qué importante ha sido romper el parcial de diecinco. Subplay pero sin ligar, va. Creo que es la primera vez que he escuchado una sub. Cago en la madre que me parió. Ha sido buena. Tenemos tres ultis. No, no, no. Es que estamos bien. Estamos en el parcial. Verá que una es de Omen y lo que queráis, pero… El Pozo de la Vibora es muy bueno. Aranas, como veis, ha decidido optar por ir a B. La bomba de B. Aquí, Seidos, por tu puta madre no mueras. Vale, vete de ahí, Titán. Vete de ahí, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Habría que romper el cable del puto cipher de los cojones, pajero de los huevos. Esa cámara pilla mucha info, eh. Esa cámara pilla mucha info. ¿La hemos roto? Sí, creo que la hemos roto. Sí, de hecho, Omen está rotando ya. Sí, ahí también. Ellos entienden que es B, yo supongo… Vale. Van a jugar al… Vale, vale, hemos roto el cable. Podemos pushearlo. No, cuidado, hay tres jugando aquí. Paranoia, que nos ha parado a Camo. No, Camo, ese se pasó en falso. Bueno, Mystic tiene la ronda, eh. ¿Cuántos humos hay? Saben. No me jodas. Vale. Mystic tiene la ronda aquí. Vale. Hostia, por favor. Por favor, por favor, matarle. Por favor. Pozo. Por favor, matarle. Bueno, uno para dos. Uno para uno. Por favor, Groovy. Tiene TP, Groovy. Vale. Por favor, Groovy. Pozo. Llega, soy de edad. Donde el plan te va a ser efectivo. Tiene un mano a mano. Uno contra uno y lo tiene contra Keiko. Este viene con balas de pintura. Dispone de la rumba. Es una ronda difícil. La rumba que avanza para el bocón. El freno para Groovyño. Sabes que no ha saltado, Titán. Sabes que no ha saltado. Tinta la suerte. Disparen screen. Tiene piña Keiko. Mucho tiempo que está perdiendo. Y ahora tiene toda la capacidad. Qué bien la estás jugando, hijo de puta. Qué bien la está leyendo. Has plantado abierto, va. Has plantado abierto, va. ¡Vamos! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Qué ronda has hecho, cabrón! ¡Qué bien la has leído, joder! Me gusta que estemos 12-10 y Groovyño sonriendo. Va, tío. Por favor. Va, tío. Por favor, una más. Baila samba, va. Juego la madre que me parió. Una más, por favor. A cabezazos, tíos. Por Dios. A cabezazos, tío. ¿Cambiamos el tiempo ahora a Black? ¿Le metemos ahora una puta rusheada o qué harías, tío? La espera. Yo no jugaría a Cagonet a la velocidad. Yo creo que se la van a ver. Es que cada vez que hemos jugado… Te digo una cosa. Yo creo que se la van a esperar. Nos están saliendo las rondas, yo jugaría a default. Y es un timeout que el de antes supongo que se habrán equivocado. El primero se han equivocado. El primero era de Koic. Va, va, va. Tiempo muerto suyo. Están cagados, coño. A ver, ese timeout no es un 5-0 parcial, eh. Vamos a hablar de las cosas importantes. Tenemos Bay en la última ronda, pase lo que pase. Sí o sí, para el 12-10, ¿verdad? Tenemos un timeout también para plantear esa ronda. 12-11 también. Esta también la podemos plantear diferente. O sea, tenemos ahora mismo dos puntos de partido. Tenemos dos puntos. Sí, sí, sí. No hay más, no hay más. Calma. Bueno. Es una ronda, es una ronda, es una ronda. Una entry, es medio mapa. Entry, va plantada y a jugarla. Ya está, ya está. Y a jugarla. Vale, ¿qué ultis tenemos? Hemos gastado todas, ¿no? Hemos gastado las tres ultis. La de Grubiño para plantar, todas. Vale. No tenemos nada. Ellos tampoco tienen una encierra. Tienen la de Omen. Nosotros, si Starzoo o Camo consiguen kills… Qué bonito señal, si hay retalones por lo que pueda pasar, eh. Por si hay otra ronda, eh. Qué bonito, eh. Sería, eh. Vuelven a ir con el opel. Si Kamos hace un entry y muere en la esta… Banco no peraítor, señores, va. Banco no peraítor, señores, va. Jampi va con espectre. Jampi con espectre, va. Por favor. Vamos, eh. Va, por favor. Perfecto. Grubiño en garaje lo está jugando muy bien, eh. ¿Sabemos que va con operator, Blanc? Grubiño en garaje lo está muy bien. Vale, venga, va. Vale, ya tenemos la info. Venga, va. Pero en medio hay dos personas. Por favor, vamos a esperarnos a Jampi. Estamos viendo a Team Liquid bajo presión. Efectivamente, y bajo esa presión Kiko se da la vuelta. Ya le hemos reposicionado en el mapa hacia el side… Qué buen mapa de Kamu, eh. Qué puta joleada y ¿sabéis por qué es? Porque Kiko sacó el operator anclando a. Sí. Se va a quedar Natsh para apoyarle. Y si vamos a ver, vamos al start. Kamu, una entry, por favor. Ejecutamos rápido. Qué buen stun. ¿Entramos? No, no podemos. Cuidado, cuidado. El de Borracho. Cuidado aquí. Vale. Lo ha ganado. Refrag. 70 de vida. Hay que refraggear ahí, por favor. ¿Nos podemos atraer? No. ¡No me jodas! Calma, está solo. Está solo uno para tres ahí. Buena. Vale, tres para dos. Hay que plantar. Tres para dos y tienen operator. Tres para dos y tienen operator. Plantar y culos atrás, va. Por favor. Star solo está jugando igual que antes. Perfecto. Star solo igual que antes está, eh. Da igual, da igual. ¡Hala, ala, alo, grubi! Perfecto, perfecto. No muere. Por favor. Cuidado los operator arriba, eh. Es operator. Vale, coge. Cambia. Vamos. Por favor. No se lo espera. Por favor. Bueno… ¡Una más! Juntos, 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 juntos… ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, seguimos, va! Hostia, me cago en la madre que me parió. ¡Hijo! Lo han hecho, lo han hecho, lo han hecho, tío. Lo de hoy de Star solo… Lo de hoy de Star solo es… Mañana a pelearla, eh. Mañana con todo. Ábreme una cama. Mañana a las dos. A las dos, venga, pasen. Pasen y vean. ¿Te quieres quedar aquí, Blanco? O… Pasen y vean mañana. ¡Vamos, Sergio! ¡Mañana a pelearla! Pero habiendo conseguido eso, habiéndose vengado… Cuidado con el pollo, a ver si lo… ¡Vamos! Cago en Dios, espera. Deja esto aquí. Por Dios, mañana con todo el mental boost, eh. Hostia, jugamos a las dos y hemos terminado a las 12 de la noche, eh. Esta gente no puede dormir esta noche. Esto… Esta gente no puede dormir esta noche. A ver, todo el trabajo para llegar al triangular ya está hecho. Menos mal, tío. Menos mal, eh. La puta ronda de… La puta ronda, eh. Sí. ¡Vamos! Mañana, Blas, ¿cómo lo ves, tío? Vamos a ver. ¡Vamos, Sergio! ¡Estamos vivos! Y guerreando, eh. Y guerreando, además, eh, como cabrones, eh. Bien, bien, bien de aquí, por favor. Yo no sé el resto de equipos que nos vayamos a encontrar en el triangular, aparte de ser los dos franceses… Voy a hablar… No van a guerrear, como lo hemos creado. … para toda la gente que está aquí. Primero, muchas gracias por el apoyo al equipo, es una barbaridad. Ha sido un partido muy duro y lo han sacado hacia delante. Mañana… Empieza el triangular a las 2 de la tarde, hora española. Repito, es un lunes a las 2 de la tarde, hora española. Si puedes bajar un poco eso, porque si no… Sí, perdón. Chicos, nos enfrentamos a dos equipos que son, si no me equivoco, K-Corp y Vitality. Correcto, K-Corp y Vitality. De hecho, K-Corp ha hecho un run increíble en un grupo A en el que estaba Fútbol East y Giants, imagínate, y Heretic y K-Corp ha dado la sorpresa. En el grupo B, Vitality estaba Fanatic, no lo esperábamos. ¿Esto cómo va, chavales? Van a jugar todos los equipos dos partidos. Es un triangular. Si gana los dos, estás clasificado. Si quedan triple empate a uno, gana el que más mapas tenga primero. ¿Qué significa eso? Siempre es así, supongo, ¿no? Si tú, por ejemplo, ganas 2-0 y pierdes 1-2, si los otros dos han quedado 2-0-0-2, tú has ganado tres mapas y ellos solo han ganado dos. Por lo tanto, entrarías como primero. Si todos están… Imagínate, son 2-0-2-0-2-0. Si hay igualdad de mapas, sería diferencia de rondas. Y así sería el desempate. ¿Y jugamos contra K-Corp el primer año? Eh… No lo sé. Lo tenemos aquí, de un momento. A ver si esta huele R. ¡Vamos, Sergio! Ya hemos ganado más que el año pasado. Vale, os explico, chavales. El primer partido es… Vale, os lo digo ya. Dos de la tarde, Carmine Corp, Koi. Cinco de la tarde, Movistar Koi, Team Vitality. Jugamos los dos partidos seguidos. Pues, gente, hora, la verdad, jodida. Sí. O sea, no para nosotros, sino para vosotros. A mí me da igual. Así que nada, gente, a las dos de la tarde y en cuanto acabe el siguiente. Hombre, me imagino que darán un poquito de margen a nosotros. Entiendo que darán algo de… No nos van a meter dos votos en diez minutos. Dos veo tres, es una barbaridad. Nos pueden tocar dos votos seguidos, eh. No, 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 que nos toca. Nos tocan dos votos seguidos. Carmine Corp, primero, segundo, Vitality. Sí, pero lo que digo es que nos den más de cinco minutos. Sí, darán media hora, cuarenta minutos. Claro, claro. Pues, gente, es un horario raro, pero mañana a las dos de la tarde hay un COI, Carmine Corp, por acercarnos mucho, por estar prácticamente ya a la final de este kick-off y poder clasificarnos a Madrid. Sí. O sea, que sé que es una hora muy mala. Aquí el de Rayo no ha tenido mucho ojo. Bueno, más que no ha tenido mucho ojo. Me imagino que nos toca. Es igual en el resto de países, o sea, mañana en América va a ser exactamente lo mismo. A deciros, lo primero de todo, que es súper orgulloso del equipo, yo creo que muy poca gente se esperaba que fuésemos al pick-em. Lo hemos hecho. El único del lower bracket. Estamos en el top 5-7, somos el único del lower bracket. El único del lower, es verdad. Y encima con Navi y Liquid en nuestro grupo, con un BBL que apuntaba muy bien y que al final, pues, no han sido casualidades, ¿no? No han sido casualidades hayamos ganado a BBL porque hemos ganado también a Liquid. Y nada, ha sido, ha sido, ha sido el partido más loco que he visto en mi vida. Ha sido un, si no me equivoco, 13, 11, 14, 12, 13, 10. Sí, hemos perdido 14, 12 en Lykebox. Lo cual es un partido histórico. Bueno, es que Team Liquid… Porfa, chavales, aprovechemos este bus mental. Por favor, ponerles 10.000 mensajes a los chavales. Hay que hacer lo mismo con el que han hecho los del CS, chavales. Bombardearles a mensajes, tío, que mañana lo van a sacar, tío. Sí. Que lo van a sacar estos putos dementes mañana. Si podéis ir al Twitter de COI. Te lo van a sacar 100%. A reventarlo a mensajes y demás. Os lo agradecería mucho. Porque es verdad que lo que vamos a hacer es bastante raro. Ya que generalmente no sueles acabar de jugar a las 12 de la noche y jugar a las 2 de la tarde. O sea, prácticamente solamente hay 14 horas de descanso que no son reales porque ahora mismo tienen que volver a casa. Y ya sabéis que con la adrenalina después de competir puedes llegar a tardar hasta 2 o 3 horas en dormirte. O sea, que hoy va a ser un día de dormir poco, pero de ir con lo que tengamos puesto. Un poco como el equipo de la LEC. En esas Boz 5 que teníamos, pues todavía peor, porque obviamente este partido ha acabado muy, muy tarde. Y es que jugamos muy, muy pronto, a las 2 de la tarde. Así que, mandadles ánimos, que podamos dormir bien, que podamos estar toda la noche preparando el partido. Al final, con la adrenalina, yo creo que da igual un poquito lo que duermas que lo sacas adelante. Y muy orgulloso del equipo, porque ya han pegado una guerreada brutal. 10-5 íbamos ganando, 10-10 nos han empatado y terminamos 13-10 en el momento donde las armas más calientes están. Hablábamos de lo importante que eran partidos así, de que siempre perdíamos, siempre perdíamos. Hoy ha cambiado la historia, Black. Hoy ha cambiado nuestra historia. Este partido, Ferra, era de perderlo 2-0 el año pasado. Era 14-12 en Icebox y 11-13. Una cosa, puede poner el siming que hay entrevista acá de Starzow. Lo vemos rápidamente. Vamos a verlo. ¿Cómo lo has visto? ¿Por qué lo ha dicho alguien del chat? Vamos a verlo. Tengo guajaj. Madre de Dios. Bueno, pues mañana va a haber 5 horas de valorante. Gente. Hay algunos secrecos. Estamos practicando. Tenemos un buen nutricionista y psicólogista. Está hablando de la importancia del cuerpo técnico que tienen, del nutricionista, del psicólogo. También, ellos nos apoyan que nos están apoyando mucho y que saben cómo mantenernos con la energía siempre a tope. No voy a decir nada. Solo gracias a Jake, Bea y a todos. Queda las gracias a todo el staff que les están ayudando muchísimo. Dicen que las chicas se han clasificado. A ver. Pero si juegan mañana, ¿no? No, era Valiant. Ah, era Valiant. Te digo ahora. Le está preguntando Kakuka del mapa 2, del Icebox. ¿Qué tiene que cambiar por mañana? El de chat habrá visto que Bogana y se ha equivocado. Grande, Starcito. Que han tenido muchos problemas para plantar. que han olvidado cosas y que su utilidad ha sido tremenda. Que ellos lo han hecho muy bien. Sí, están clasificadas. Me están diciendo por el chat que hoy pone match 3 mañana. Que pone que igual jugamos a las 8. Primero y tercero. aún dicen que están diciendo en el chat. Eso es la puta polla, hermano. Entonces, VLR está mal. Sí, VLR está mal. Sí, porque en VLR nos ponen a las 2 y a las 5. Bueno, al parecer también las chicas tú están dentro. Las chicas, según la cuenta de Mad Lions, estamos dentro. Hostia, esto es hot. Han evitado la reelección. Creo que es la primera gran alegría de la historia de Valiant en este puto club, tío. Sí, pero... Es un día histórico. Mañana igual nos eliminan, pero esto ya no me lo quita nadie, tío. La alegría de hoy no me la quita nadie. Yo no lo entiendo. Si hay un triple empate, pero, o sea, yo... Da igual. Puta madre. Sí, no, no. Ahora que nos lo digan. En la página oficial pone a las 5 y a las 8, chicos. Vale. Puedes poner... A ver, un segundo cuando acabe. Bueno, lo bujo yo rápido. La página oficial pone a las 2 y a las 8. Os lo digo rápido. Me cago en la puta. No vamos a comer a las 5 un caco Orbitality. Bueno, pero escúchame, también te digo, para los chavales está de puta madre. Porque aparte nos afecta. Claro, imagínate que ganas el primer partido y al que tú le has ganado, gana. Entonces ya, literalmente, y tú juegas contra el otro que ha perdido. Vas más relajado. Cuidado, eh. Hay muchas carambolas posibles. El horario es God para nosotros. Mola. Chicos, tienen razón. 2 de la tarde y 8 de la tarde. Hostia, el horario es increíble, eh. El horario es increíble. Cacor y Vitality. ¿Primero contra quién? Cacor, qué lástima. Cuidado, Vitality, que también son duros, eh. No, no, digo que lástima porque la gente quiere ver el Cacor Coy. No, no, porque la gente a las 2 de la tarde van a estar trabajando todos. Pero, gente, os recomiendo que el que no lo pueda ver nos pregunte en el chat y ya está. ¿De los 3 pasan 1 o 2? 1. De los 3, 1. 1 y sería Heretics o Fnatic. Entre Heretics o Fnatic. Si nosotros mañana pasamos el 3 de la tarde. Y se decidirá según acabe el streaming. Y si o si Black a las 8 nos jugamos cosas, ¿no? A las 8 nos jugamos la temporada. Sí, sí. Porque puedes perder... Pero si ganas a las 2, evidentemente tenés mucho más cerca. Si ganas a las 2 y luego ganas un mapa al otro equipo, a no ser que haya quedado 0. Si ganas a las 2, vas a ir con muchísima más relajación al mapa de las 8. No, por supuesto. Dicen que Cacor para las 8. ¿Sabes lo bueno? Que iremos al último partido sabiendo lo que nos jugamos. Contra Cacor para las 8. Pero, tío, o sea, está todo roto o qué? El VLR lo pone mal. ¡Ojo! Ojo, ojo, Black. Ojalá. Ojalá. ¿Qué quiere tener los fans de COI que tuvieron en la LEC? Sí. Hay que flotar un autobús. Hay que hablar con COI Cepillar. También en Berlín. Espero que nos mostramos un buen partido y que podamos competir con buenos equipos. Y estamos esperando por su apoyo. Y gracias por su apoyo online, obviamente. Es... Gracias, chicos. Gracias, chicos. Es un gran mensaje. Pensaba que tenías una o dos palabras y eso es todo. No, estoy muy agradecido por estar aquí y por tener un soporte como España y COI. Así que... Estoy agradecido. Está timidín, ¿eh? Está timidín. Está timidín. Pues ya que no podemos estar de momento allí a bombardear las redes sociales de todos los jugadores, chavales. Que eso le va a dar un boost increíble. Os voy a dejar... Se nos tiene que ir la olla. Si pasamos en el tren tiene que ir la cabeza. Una cosa. Y ahora de corazón. Los horarios en la página de Riot Oficial que son a las 5 y a las 8. Ahora han cambiado. Ahora ponen 5 y 8. Hostia... Pues 5 Vitali y 8 Kamai Korp. Tendría sentido a la hora a la que hemos jugado. Sí. Sí. Entonces la han cambiado por eso. La han cambiado 100% por eso. Porque hemos acabado las 12 de la noche. Hemos acabado reventados. Ah, bueno. Y también para que no haya a lo mejor ventaja de que uno juega primero. ¿Sabes? No, pero eso supongo que iría por Seedin y tal en horarios normales. Hubiéramos jugado el primero y el último. Pero supongo que habrá ido COI y habrá dicho oye, chavales. No, no sé. Es que no... Es que ¿sabes lo que pasa? Que no tendría ni 12 horas porque el rayo te dice que tienes que estar dos horas antes allí. O sea, sería dormir y no tienes trabajo de nada. O sea, porque tú date cuenta que ahora los entrenadores, el staff técnico, va a tener que trabajar toda la noche sin dormir para ir preparados a los partidos de mañana. Mientras han ido K-Corp y han ido Vitality con bastante más margen de maniobra, evidentemente. Pero nosotros tenemos más cojones que esos gabachos. Por cierto, ha dicho Starsho que miraba hasta los MDs de Twitter, ¿no? O sea, que... Mandarles cosas, chicos. Mandarles cosas. Me alegro de jugar a las 5 de la tarde en vez de las 2. Así que, gente, ya lo sabéis. 5 de la tarde Vitality y 8 de la tarde Carmine Corp. La verdad que vamos a tener bastante valorante en el día de mañana. 5 de la tarde, entre comillas. Es decir, puede empezar a las 4. Sí, claro. O sea, estad atentos a ver a cuándo acabo...